Somos Eugenia y Miguel que participamos el año pasado por primera vez de la marcha de la desbandada. Empezamos en Málaga y por primera vez no sabíamos cómo era y nos gustó mucho tanto el recorrido como la cantidad de personas que había y el compañerismo que vimos desde un principio de un primer momento vimos esa hermandad y ese compañerismo que nos llegó muy hondo y este año queríamos continuar a haberlo hecho pero por culpa de las circunstancias que todos sabemos pues no hemos podido hacerlo y nos hemos quedado con las ganas de poder porque lo pasamos fantásticamente muy bien los dos. Un poco emocionado y aún cuando lo pensamos no se saltan las lágrimas de todo lo que vivimos en ese tiempo. Os caló muy hondo lo que se sintió y aún lo sentimos y yo como he referido muchas veces con la edad que tengo que no sabía ni una palabra de lo que era la desbandada. No sabía ni lo que pasó ni nada y entonces cuando lo vi allí para mí fue una cosa una experiencia muy dolorosa para mí. De pensar en la edad que tengo que no no sabía ni una palabra de lo que pasó en Málaga Almería. De lo que hicieron los buenos. Bueno pues nada pues un abrazo mamá para todos dilo. Un abrazo para todos y otra cosa. Hice lo que en mi vida no había hecho. Llevé la bandera, canté, lloré y de todo. Una mezcla de sentimientos muy bonito. Ahora pues. Advanced Profección Vuelven Sabon Mandé